VIVI URBANA Vamos para Orlando ahora para VIVI URBANA El festival durísimo latino que está empezando a partir de hoy Bueno, ayer fue increíble, 15.000 personas Y ahora, bueno, estamos en camino para estar grabando todo lo que está pasando by stage Vamos a poner algo en el presupuesto y no gasto Que tú te encargas de traer las meriendas Tú eres una persona que quizás Pero los pagos caros, los pagos como si fuera filé de miñón Dile que a ti no te hace falta eso, tienes que parar Tú te imaginas tú cocinándolo recién Después me tengo que levantar dos horas antes Si la gente duerme, yo dos horas antes cocinando Siempre caiga con toda la cazuela aquella Mira, vamos a hacer algo en el presupuesto que teníamos para la maquillista Vamos a ponerlo con una cocinera Y vamos a viajar con una persona que nos cocine Ya? No, realmente no Sacrificar la maquillista La comida no El primer día que saliste a una fiesta Cogiste una borrachera y no te pones caminar Y ya no tomo, ya no tomo Y ahora no tomo Caballero, yo no tomo Y la alcohol no tomo Yo me corro con chocolate pero no mucho Ella nunca tomo Esa es el problema Esa es el problema Ella no tomo, yo sé, yo sé, no Ella no tomo El problema es que tú no puedes probar el postre Y la otra me la vas a comer, imagina Ah, bueno, si padecemos Yo te entiendo como yo padeco eso A mí no me gusta el licor Lo que pasa es que yo me tomo un trago Y se despierta Se despierta el otro yo Que si toma cantidad Y entonces no quiere acostarse a dos mil nunca ¿Entiendes? Por ejemplo, llevo tres días Terminando a las dos de la mañana A las tres de la mañana, a las diez de la mañana Y son las seis de la mañana Y ahora vamos a acostar Y yo no quiero acostar Igual, entiendes Aunque se sacara dos o tres días Pero al sacarlo un mes antes La gente se planifica Total, total Y hay más personas que se enteran Porque muchas veces los eventos estos Que hicimos del Alfa, Farruko, Karol G, My Tower Mucha gente cuando pasaba el evento Es que me decían Coño, yo ni sabía Porque lo sacábamos con dos o tres días Sí, el alfa Normalmente las mujeres son las que Las que saben acomodar maletas No los hombres No hay esperanza No hay esperanza Un equipo Un equipo Para hacer para acá ¿El baño está aquí? ¿El baño está aquí? ¿No? Está allá afuera, miren Sal por aquí Y en la puerta Al lado ¿Es el mismo que está por el lado? ¿Por el lado? ¿Por el duro? Es el mismo es ¿Quieres entonces? Cada vez que me cojan Yo estoy comiendo 2 horas después O sea, ustedes volaron En la vida Dímelo, Capi Estamos listos Ya nos vamos Espero que cuando lleguemos esté despejada Para aterrizar y todo Yo estoy preocupada En Orlando estaba el clima Sí, ahorita está Está moviéndose el tiempo ¿Qué tiempo es aquí Orlando? Como 50 minutos 50 minutos Si no me pongo a brincar en el avión Que me da un infarto ¿En serio? ¿En serio? Así me metí como tú subiendo todo el camino Por favor, estáganla y quedan aquí y me dicen, reza conmigo, reza conmigo. Y yo aquí, yo lo mismo estaba rezando a papas que a Cristo que a los santos. Me lloraba, me lloraba, me lloraba y decía, no voy a rezar, yo estoy rezando yo solo. Pero es p***o ya. Y para atrás lo mismo, tú ves, mira, es más, es lo más lindo, lo peor es que me enseñó cómo funciona el radar. Y ahora yo vengo, tú lo viajamos, yo lo viajamos. No, no, no. Está mal la cosa y yo le decía a él. No sé. Le decía que el viaje pasado, porque estaba bajo el tiempo también. Lo de la otra vez. No sé. El viaje pasado. erso. No sé. No sé. Lo vengo de la otra vez. Es decir. No sé. Lo vengo de la otra vez. Lo vengo de suerte, pero lo vengo de suerte. Es decir. No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Urbana! ¡No te pongas a estar tocando mucho! ¡No, no, tranquilo! ¡Esto es rápido! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ey! 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 ¡Rancha! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Realmente el día estaba malísimo hay tormentas, llevamos cuatro horas esperando para poder volar no veo la necesidad de que nos vayamos, nos podíamos quedar... ¡Gracias! ¿Tienes que grabar? No, no le vamos a dar un mensaje a mi madre Si algo me pasa, ¿qué pasa? Se amarran para el despegue. No tengo ganas en cocina, me siento bien. Amarrate. Y no den más perretas, que todo va a estar bien. Ahora, cuando llegas, tú vas a decir, mira, no fue nada. Tú no fuiste Orlando. Te montaste en la montaña de rodillas. Sí, pero ya hasta los días están iguales. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos vivo! ¡Suscríbete al canal!